Gracias, señor. Vuelva otra vez. Disfrute sus obras. Oh, lo haré. Por favor. Señor, tome mi carnada. Es lo menos que puedo hacer para ayudar. Pobres sujetos. Prueba tú primero. Oiga, esto es genial. Mejor que una cangreburger. ¿Una qué? Ya. Esto está delicioso. No. Estoy arruinado. Aquí tienen, señores. Disfruten mi mundialmente famosa canzuela. ¡Abuela! ¿Alguien ha estado cocinando mi receta? Y está haciéndolo muy mal. ¡Gracias! ¡Gracias!